Sí, yo creo que el Gloglosor no se pondría un vestido. Así que la gente que cree que el más loco de Twitch Perú es Gloglosor, no, el Cañita creo que es el más loco. El Gloglosor sí hace algunas cosas más raras, pero lo hace con gesticulaciones. El Cañita va más allá. Ves a sus amigos y por ahí se mete su vestidito negro. Sí, sí, eso se entrega más al show, creo. Igual lo estoy retando, ¿no? El Gloglosor para que se ponga un vestido, ¿no? Si se pone un vestido, ya queda número uno y, mira, o sea, le ha encantado. El señor está ahí viviendo la vida tranquilo, ¿no? Twitch Perú, la comunidad de Twitch Perú va a crecer como nunca. Estamos viendo acá grandes talentos. Tenemos acá el Cañita que está dándole todo, todo, todo al streaming. Grande. No me esperaba menos, la verdad, de la comunidad peruana de Twitch. Estoy orgulloso. Creo que vamos por buen camino, sobre todo. Haciendo contenido variado, contenido profesional, ¿no? Yo creo que un poco más, si Auron ve esto, yo creo que lo recluta a Tortillaland de frente. Sin más, sin más. Creo que la comunidad de Twitch peruana está preparada. Nunca ha estado más preparada que el día de hoy. El día de hoy se demuestra que el 2023 es el año de los streamers peruanos. Lo firmo desde ya. Lo firmo desde ya. Yo creo que ya la madurez la tenemos, chat. O sea, ¿están viendo la calidad de streamings que ofrecen los peruanos? Yo creo que, o sea, más allá, creo que la gente tiene envidia de la espontaneidad y profesionalismo. No sé por qué no me deja donar. Esto es una prueba si funciona Andi, mira y gojos. O sea, honestamente, yo creo que... ¿Qué de envidia? O sea, no tenemos nada que envidiar a los streamers internacionales. ¿Verdad? No tenemos nada que envidiar. Tenemos lo nuestro. Estamos preparadísimos. Preparadísimos. ¿Qué chuchas de este huevo acá? Bueno, amigos. Es una cosa increíble. La verdad es que yo no lo puedo ni creer. ¡Ni creer! Una cosa de locos. De locos.